El Poder Ejecutivo Nacional, licenciado Amado Boudou. Muy buenos días a todas y a todos, señor Gobernador, señor Intendente. Aquí estamos nuevamente en el día de la bandera en Rosario. Celebrando lo que nos une y no lo que nos separa en una reunión institucional, que todos juntos, los que pensamos de una manera y los que piensan distinto, podemos respetarnos, escucharnos y trabajar juntos por esta Argentina. En un momento en el cual se presenta una situación internacional muy difícil, que sin embargo no ha usado para que nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya estado representándonos en todos los foros internacionales defendiendo la soberanía de nuestro país. Y defendiendo esa soberanía en distintos aspectos. Primero fue en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, demostrando que ella como líder de los argentinos, lleva esa incaudicable vocación de soberanía sobre nuestras islas malvinas, llevando acompañada por gran parte del marco político opositor. Llevando esa discusión con la fuerza de la democracia, con la palabra, los derechos, la historia, que sin duda nos van a hacer recuperar esa soberanía para todos los tiempos que vienen. También hacer en el G20, representando la soberanía económica de nuestro país, esa soberanía que marca a las claras lo que nos hemos demostrado los argentinos a nosotros mismos, que hay otra forma de hacer las cosas, que no es con ajustes como se sale de los problemas, que es con más trabajo, con más inclusión, con un Estado ordenador, como todos los argentinos hemos superado estos 9 años, año tras año, la situación. Porque saben una cosa, hoy estamos conmemorando nuestra bandera en el día de la muerte del General Belgrano. En ese día que Belgrano falleció, como se dijo antes, en la oscuridad, en ese día la provincia de Buenos Aires tuvo 3 gobernadores en el mismo día. Y lamentablemente nuestra generación conoce de este tipo de cosas. Antes de la llegada de Néstor Kirchner, la República Argentina desfilaba un presidente tras otro en pocas semanas, porque habíamos perdido el rumbo. Fue con Néstor y después con Cristina cuando recuperamos el sentido de la palabra patria después de esos fracasos. Por eso hoy es una fecha muy especial y compartamos lo que está pasando en el mundo. En ese mundo que nos decían que el sistema financiero iba a resolver todos nuestros problemas. Un día nos despertamos dándonos cuenta que eso había sido un engaño. Primero fue aquí en nuestra patria cuando el país casi desapareció producto de esas políticas. Y parecía que era solo un problema de la Argentina. Pero hoy estamos viendo que ese fracaso de un sistema que puso a los bancos y a las finanzas por sobre el esfuerzo de nuestros trabajadores es un fracaso en todos los lugares donde se lleva adelante. Y eso es lo que está sucediendo en las grandes democracias industrializadas. Este cambio que estamos planteando desde aquí, desde la América del Sur, desde Argentina, es lo que va a permitir que las sociedades obtengan prosperidad e igualdad. Porque no es privatizando el sistema jubilatorio, reduciendo al Estado, sacándole a nuestros trabajadores el 13% como se hizo alguna vez como se solucionan los problemas. Todo lo contrario. Es como hizo Néstor Kirchner, plantándose muy fuerte para discutir la deuda. Es como hizo la Presidenta, recuperando el sistema jubilatorio. Es como hemos hecho todos los argentinos juntos, creando 5 millones de puestos de trabajo, como se solucionan los problemas de los países. Y sepan que hoy el contexto está muy difícil. Tengamos conciencia los argentinos que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar con mucha fortaleza lo que hemos logrado en estos 9 años, no perdamos memoria a dónde arrancamos en el año 2003. No perdamos de vista el sendero que nos trajo hasta aquí, que hay que redoblar el esfuerzo y fortalecer. No perdamos de vista que mientras en los países industrializados se pierden los empleos de a cientos de miles, aquí en la Argentina están las paritarias y estamos discutiendo salarios para mejorar la situación de los trabajadores todos los años y este año también. Y eso va a seguir así en este país, porque las cosas se discuten en la mesa de negociaciones y ahí es donde deben resolverse. No perdamos de vista que en otros países del mundo buscan terminar con los sistemas jubilatorios y aumentar la edad para poder jubilarse. Y aquí en la Argentina, aún en esta crisis internacional, todos los años nuestros jubilados tienen dos aumentos producto de la ley de movilidad jubilatoria que se van a mantener todos los años. Por eso queremos convocarlos a cuidar lo que hemos logrado, a los que piensan como nosotros y a los que piensan distinto. Esto es patrimonio de todos los argentinos y entre todos los argentinos debemos cuidarlo, protegerlo, sostenerlo y profundizarlo. Y sin duda, sin duda, el año que viene nos vamos a poder dar cuenta que hemos superado una vez más la crisis internacional, a diferencia de cuando teníamos otro modelo que porque alguien estornudaba en México, aquí en la Argentina, nuestra papá, nuestras mamás, nuestros hermanos perdían sus trabajos. Hoy eso no sucede producto del modelo económico, político y social que llevamos adelante. Por eso aquí, el año que viene, vamos a poder celebrar juntos un día de la bandera con un país en crecimiento, con un país que defiende su soberanía y sobre todo con un país que defiende los empleos de todas las argentinos y los argentinos. Porque ya lo dijo Belgrano, cuando no se protege la industria nacional, los productos extranjeros ocupan el lugar de aquellos que debiéramos producir nosotros y eso se convierte en pérdida de trabajo de nuestras hermanas y hermanos. Y entonces aquí, con un país en crecimiento el año que viene, igual que este año, vamos a poder seguir diciendo defendemos nuestra soberanía, defendemos nuestra bandera, ¡Viva la patria, viva Argentina!